Hola, hoy en Estatus dentro de la serie de programas dedicados a los grandes publicistas de nuestro país, queremos recordar junto con ustedes a Don Eulalio Ferrer, publicista y escritor hispano-mexicano, fundador del Grupo Ferrer. Veamos. Mi papá es un loco aventurero, o sea, ¿por qué? Pues porque es un sobreviviente que está dispuesto a cualquier cosa, a cualquier cosa. O sea, él se juró a sí mismo a los 14 años que él iba a tener dinero porque lo sacaron de la escuela. Entonces ya ese espíritu a los 14 años lo tenía. Y pues al poco tiempo, a los 16 años ya estaba metido, ¿me entiendes?, en el ejército, a los 17 años empieza la guerra y a los 18 años tienen que huir, lo sacan a patadas, ¿no? De Barcelona y como todos los migrantes caminan hacia Argelet-Humer, que es el campo de concentración donde ellos están. Y logran conectarse todos, hacer que mi abuela y mis tías se vayan a un punto de Francia y lograr agarrar un barco que iba dirigido a la República Dominicana. Pero ya cuando estaban por aquí, alguno de ellos hizo labor política con Cárdenas y los dejaron entrar a México. Él decía que había nacido en España, pero que realmente había renacido en México. Que no hubiera existido si México no le hubiera dado la oportunidad de volver a vivir. Porque la guerra de una manera los dejó un poco frustrados, ¿no? Y además yo creo que mi papá era muy joven, muy chico. Eulalio Ferrer Rodríguez nace en Santander, España, el 26 de febrero de 1920. Su amor a la letra impresa, los libros y el lenguaje lo hereda de su padre, que elaboraba como linotipista. Ante la imposibilidad de seguir estudiando, a sus escasos 14 años, consigue trabajar para un periódico vespertino de su ciudad natal. Eulalio Ferrer es parte de mi vida personal. Es un español que vino a México con mis abuelos en el mismo barco. Para mí Eulalio Ferrer es desde lo personal. Está relacionado con mi vida personal, con mi historia personal, con la historia de mis abuelos. Y además reconozco las inmensas cualidades de Eulalio Ferrer. Yo estudiaba publicidad y mercadotecnia. Y tenía yo muchos deseos de participar en la producción de radio. Y con don Eulalio, que existía una relación de él con un cuñado mío. Me aceptó como ejecutivo B. Don Eulalio, más que conocerlo, primero escuché de él cuando inicié en publicidad. Allá en verano del 61 y se hablaba mucho de Eulalio Ferrer. Gran maestro de Eulalio, yo lo conozco en 1980 porque yo venía de Walter Thompson, de trabajar en otros países. Y bueno pues, llego a México, 10 años fuera. Llego a México y pasa algo interesantísimo que fue lo mejor que me pudo pasar. Empiezo a trabajar con don Eulalio, que él, de origen español, es la persona que más me ha enseñado quién es México. Tuve que elegir, lo elegí con gusto en la ciudadanía mexicana, sabiendo que seguía siendo español. Y que quizá, quizá, como me dijo Tatanacho al comienzo de nuestra convivencia con él, haya sido el español más mexicano y el mexicano más español. En julio de 1940, después de diversas travesías, la familia Ferrer llega a Coatzacoalcos y posteriormente a la Ciudad de México, donde Eulalio se hace cargo de la revista Mercurio. A don Eulalio lo conocí, pues cuando estaba yo bastante chavo, porque yo vivía en el Pedregal y don Eulalio tenía una costumbre muy rara de caminar leyendo. Amanecía, leía los periódicos y luego en la noche cuando regresaba, leía los periódicos también, o prensa, todo ese tipo de cosas. Y en general tenía poco tiempo para sus hijos, pero el tiempo que tenía era un tiempo intenso. Lalo te decía, leía el periódico en la mañana, porque eso era como, o sea, una pasión, ahí sí fue una adicción. Tenía que estar enterado de todo, no solo porque, yo creo que por su formación política, sino por su formación publicitaria, por su formación periodística. Y porque amaba a los periódicos, o sea, era una cosa, o sea, yo creo que el olor a los periódicos lo mantuvo vivo. O sea, tenía dos cosas así como que eran de sus pañuelos y los periódicos. Yo viví un poquito diferente, ¿no? A mí me tocó otro papá que a ellos, a mí, no, sí, a mí me tocó un papá ya totalmente metido en la chamba. ¿Eh? O sea, mi papá tenía, como te decían ellos, una disciplina de trabajo, bueno, increíble, ¿no? O sea, los sábados nos íbamos a Acapulco y él escribía, 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 leía, 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 leía. Y sí, se daba unos ratitos para jugar con nosotros. Seguimos platicando del maestro Don Eulalio Ferrer, porque en el mundo de la publicidad hay mucha gente, y ha pasado mucha gente, pero maestros muy pocos. FUD, 60 años, encantados de ayudarte. Regresamos. FUD, 60 años, encantados de ayudarte. Continuamos. Papá siempre pensó que él era un hombre de lápiz. Siempre decía que él fue poco publicista por accidente y como extensión. Él, su primera vocación fue ser periodista, y él decía que llamaba a él un afilador de anzuelos. Que decía como Huxley definía a los publicistas, ¿no? Que era la gente que afilaba las palabras hasta que la gente se quedara ensartada en ellas. Tenía una inteligencia brutal, ¿y por qué le gustaba? O sea, algo de la farántula que le gustaba, y eso lo acercó. Pero él tenía esta capacidad nata de ser publicista. La verdad es que don Eulalio, un comunicador en lo general, ¿no? No quiero decir como esas divisiones de hoy en día que es, tú te dedicas a creatividad, tú te dedicas a contabilidad. No, él era un publicista integral, un comunicador de verdad. La relación con anunciantes y proveedores lo lleva a conocer diversos personajes. Uno de ellos lo invita a trabajar por las tardes en su negocio, promoviendo un nuevo producto y algunos licores. Casa Madero, que era el anunciante o uno de los anunciantes más importantes de México, hace un concurso de publicidad. Y mi papá le entra al concurso. ¿Y qué crees? Que gana. Pero déjate, o sea, no tenía agencia. Entonces, el antecedente de Publicidad Ferrer en los 50 es, él hace una agencia dentro de Casa Madero, que se llamó Anuncios Modernos. La Publicidad Ferrer, en ese momento, una de las agencias más importantes, una de las agencias líderes, yo creo que estaba entre las tres o cuatro agencias más importantes del país. Antes siquiera de pensar en la publicidad, el haber visto un edificio que decía Ferrer, y que me parecía icónico en esta ciudad, en el sur de la ciudad, parecía hiperrelevante. A finales de los 70s y durante todos los 80s, Publicidad Ferrer, o se crea Grupo Ferrer, y Grupo Ferrer se establece como la empresa de comunicación más importante de México, y Publicidad Ferrer como la primera agencia de publicidad. ¿Qué fue eso, sabritas? ¿A qué no puedes comer solo una? ¿Cómo no? Dame otra. Dije que solo una. Mira un angelito. Sabritas, puedes comerte un millón, pero nadie puede comerse una sola. Yo creo que fue uno de los publicistas más visionarios de la publicidad mexicana. La primera central de medios que hubo en este país la fundó él, que se llamó justamente central de medios. También la primera agencia de comunicación, especializada ya en comunicación, se llamó comunicología aplicada, también era el Grupo Ferrer. Incluso él crea la palabra comunicología, la fabrica él, y él es una de sus aportaciones al diccionario de la lengua. Por eso te digo que la presión estratégica integral de él a base de lo que se llama comunicología aplicada en México, vertía sobre todo. Era como un gran paraguas la planeación estratégica sobre creatividad, sobre medios, sobre una serie de acciones laterales, que ahora se llaman BTL, ¿no? Pero finalmente él lo visualizó, él lo vio mucho antes. Se arriesgaba muchísimo, porque es una época que a diferencia de cómo se hace la publicidad de hoy, era todo intuitivo, ¿no? Era... Y las pruebas las hacías, ya que las campañas estaban filmadas, y si funcionó o no funcionó, y bueno, Domecq es la principal prueba de ello, te diría. Domecq fue un cliente que entró a publicidad de Ferrer en el 76, bueno, y se crea todo una iconografía alrededor de la historia de Domecq, ¿no? Hacer camino es sembrar... Con Bono Eulalio conocí a don Pedro Domecq y a don Antonio Eriza, y verdaderamente la mezcla que ellos tres hacían era sensacional, te invitaba a participar, hicimos todo lo que fue el Valle de Calafia, hicimos toda la salida de los nuevos vinos XA, hicimos toda esa parte cultural, que además no era nada más publicidad por publicidad misma, sino había cultura, había valores humanos, había respeto a la naturaleza, una serie de cosas que hoy clamamos por ellas, pero don Eulalio ya las había visto desde antes. ...con la superioridad natural de la UBA. Casa Pedro Domecq, una mano amiga, tradición que obliga. En la primera parte de su vida como publicista, vez que ellos producían programas, se dedicó a rescatar la música mexicana. Ese rollo le encantaba. Y descubrir artistas, y llevarse a Manuel Capetillo a cantar a Bruselas, y como nadie los pelaba, pues entonces tiraban dos balazos para que los metieran a la cárcel y salieran los periódicos. O sea, te digo que era un kamikaze, estaba dispuesto a cualquier cosa. Yo creo que esa es una de las cosas que no tenemos los seres humanos, que no venimos de una guerra. Recuerda que para nosotros son muy importantes sus comentarios. Por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook, y síganos en Twitter, arroba Estatus TV. Continuamos hablando de don Eulalio Ferrer. ¡Suscríbete! Ahora se habla de las agencias de publicidad de comunicaciones integrales. Pero las agencias de publicidad en aquel entonces hacían de todo. Y como tú mencionas, hacían contenidos y programas de televisión. Don Eulalio Ferrer, publicidad Ferrer, hacía un programa muy, muy interesante de música mexicana que se llamaba Noches Tapatías. Él lo producía y lo patrocinaba Tequila Sousa. Tequila es Sousa Conmemorativo. Sousa Conmemorativo. Nuestro tequila. Los sesentas fueron un año muy importante como producción de televisión. Ahí es cuando un papá empieza a hacer Noches Tapatías, Así es mi tierra, estudiantinas que estudia, guitarras. Esa es la época, ¿no? Noches Tapatías y Así es mi tierra y otros programas de música mexicana. Y tuve la oportunidad de verlo a él, crear esos programas y de trabajar bajo las órdenes de Jesús Elisarraraz, como dije, como Ejecutivo B, desde cargando el guión, jalando aplausos allá en la XCW. Y fue muy interesante mi experiencia con ellos. Como funcionaba era, papá contrataba el talento, compraba la hora de Televisa y luego la comercializaba, así funcionaban las agencias de publicidad originalmente. Luego a Televisa le empezó a dar buen éxito y la verdad es que tuvo todo el apoyo de Televisa y se convirtió en buen amigo de don Emilio. Así es mi tierra es el nombre de la emisión radiofónica para la cual invitó a Tata Nacho a colaborar. La idea fue un éxito, tanto que llegaron a producirse programas de televisión bajo el mismo nombre. De estas emisiones surgieron figuras como Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía y muchos otros. Siempre escribió, fue permanente, luego escribió en los periódicos, luego empezó a sacar libros pequeños, una cosa que se llamaba Perlas Publicitarias que era chiquitito. Se empezó a sacar cosas y luego ya como que su labor literaria empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. El saber tomar la escritura o las letras o la expresión y un Cervantes pues de alguna manera tiene que ver con el oficio de poder hacer una publicidad bien hecha. Las letras para don Goulalio siempre fueron un poco más desde un punto de vista académico. Él no cultivó la narrativa, es decir, la literatura desde el lado creativo. Él hizo, él publicó cosas muy interesantes, muy importantes desde un punto de vista lingüístico, académico, que era lo suyo. También eso nos debería de enorgullecer como gremio. El hecho que un intelectual esté dentro de la publicidad que siempre pues es tan criticada desde otros ambientes y sobre todo desde el medio intelectual, me parece bien relevante y bien emocionante. El hecho de que don Eulalio es un escritor de tantísimos libros. Es evidente que cada generación joven le da su matiz a ese lenguaje. Esa era su gran virtud, poder recoger esos nuevos valores del lenguaje y adaptarlos y servir como un filtro aquello que considerábamos obsoleto que era la Academia de la Lengua. Entonces, él fue un gran introductor de esas palabras de generaciones jóvenes que fueran adoptados por la Academia y que se volvieran, que de alguna manera se convirtieran en códigos de comunicación más rápidos, más efectivos y sobre todo como síntesis de experiencia de vida. El concepto de comunicología, el cual le merece créditos internacionales y para 1974 obtiene el registro de patente comercial y derechos de autor del gobierno mexicano. Lo mismo sucede con el término mercadotecnia que propone para reemplazar al anglicismo marketing. Ambas voces, junto con el término cantimplear, ingresarían al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1992. Como no había estudiado después de la secundaria, pues se exigía más precisamente por eso, porque era un autodidacto. Una vez que se retira de la agencia es cuando realmente se dedica a escribir todos los días. Antes no escribía todos los días, escribía a los fines de semana. Antes que murió hizo correcciones en los tonterías que faltaban, que se llama Con México en el corazón. y es un poquito su experiencia en México. Ahí habla de toda esta historia que te estoy contando ahorita. Gracias a su importante contribución en el análisis de la comunicación y la información, el Instituto Internacional de Promoción y de Prestigio de París le otorga en 1974 el Premio de Promoción Internacional de Relaciones Humanas. Los que tuvimos la fortuna de algún día acudir a su biblioteca y ver el acopio de material sobre Miguel Cervantes Saavedra era impresionante y yo creo que lo tomó con mucha pasión y de ahí desarrolló su afición a poderse expresar lo mejor posible. Y lo logró, y lo logró muy bien y un reconocimiento no nada más en México sino en España mismo y fue parte de integrante de la Real Academia Española. FUT. 60 años. Encantados de ayudarte. Regresamos. FUT. FUT. 60 años. Encantados de ayudarte. Continuamos. Papá te decía que lo que otras personas habían gastado en amantes él se lo gastó en Quijotes. Entonces eso reflejaba muchísimo cómo era mi papá. Bajabas al hall de la casa en la noche y ahí tenías un Quijote de un metro 90 en la noche ¿no? ¿Tú sabes lo que es eso? De madera y un sancho pan. Y bueno, era más importante traer Quijotes que lo que fuera. Era un gran fanático del Quijote ¿no? Y entonces no te puedo decir exactamente la charla telefónica preciosa que tuvimos pero me mandó un Quijote firmado firmado por él. O sea, son como nuestros hermanitos pero eran los hermanos delicados porque si te rompías uno te iba pero como emperia. Juntó su Museo del Quijote que le regaló a Guanajuato con la presencia de este señor Felipe González y de de la Madrid siendo los dos primeras autoridades de su país. Esta aportación como muchas otras convierte a don Eulalio en un importante promotor de la cultura en México. Algunas cosas las hizo por estrategia el gran estratega de la imagen por eso te digo era un publicista nato el mejor producto de Eulalio Ferrer Eulalio Ferrer o sea, se construyó su imagen. Le dieron la medalla más importante que otorga el gobierno español la medalla y el mérito civil el noviembre le dieron el premio del hombre de comunicación o el premio que da el Consejo Nacional de la Comunicación lo cual para él fue una emoción muy importante. Él de alguna manera siempre dejó un mensaje un mensaje que siempre a través de los años después de haber trabajado con él lo vi lo pude disfrutar que es siempre tener una sonrisa y siempre tener una palabra acertada porque él no desperdiciaba el lenguaje sus palabras no iban al vacío eran concretas yo estoy muy orgulloso de mi papá la verdad me hubiera gustado que mi papá fuera más mío y menos de la publicidad que es una manera de decirlo curiosamente yo creo que fue un hombre muy de su carrera y que vivió mucho para su carrera como la gente que tiene éxito y que era un hombre que vivía sus ilusiones y sus ideas con plenitud era un hombre sensible era un hombre inteligente era un gran gran empresario este entonces a mí me parece que sí perdió mucho México él cuidó mucho su imagen su principal orgullo era su apellido entonces yo creo que a él le gustaría oír que su apellido va a quedar siempre bien representado yo no creo que le haya quedado nada pendiente nada pendiente de verdad no sé comprarse un yate pero eso no lo hizo porque porque se mareaba porque además porque entonces yo creo que se le hubiera levantado el fantasma de mi abuelo a decirle burgués oiga ¿por quién va a votar este 6 de julio? ¿qué? que ¿por quién va a votar este 6 de julio? ¿qué julio? no que ¿por quién va a votar este 6 de julio? ¿qué pasó a julio? recuérdalo tu voto es libre y secreto ya lo voy para la plaza te acompaño y nadie debe saber por quién vas a votar ¿y usted de qué lo quiere? de poco este 6 de julio tu voto libre y secreto es la llave de la democracia IFE y me va a decir por quién va a votar este 6 de julio ¿qué? mi mamá era un ser que aparentemente no te dabas cuenta de que estaba ahí pero arreglaba todo y le arreglaba todo a él o sea era su infraestructura luego mi mamá se enfermó y mi mamá tenía que estar por razones de salud mucho en Acapulco porque la altura de la ciudad de México no la ayudaba la muerte de mi mamá fue una cosa que no no entraba en sus planes entonces le rompió el proyecto le rompió el proyecto absolutamente y si él se tenía que morir en una época se aceleró entonces le empezaron a salir todas las cosas que antes a pesar de su lucha porque mira que tenía un amor a la vida pero no podía vivir sin ello a partir de que murió mamá mi papá cambió muchísimo se le fue su compañera y como decías tú antes 50 años de compañero o sea mi mamá le leía el pensamiento y a partir de que o sea le hacía todo la primera palabra que mi papá pronunciaba todas las mañanas era Rafa Rafa necesito oye Rafa hazme y de pronto pues ya no había Rafa pues este era don Eulalio miembro de la Academia Mexicana de la Lengua creador de la Fundación Cervantina de México publicista y autor de más de 40 libros reconocido con el Premio Internacional de la Comunicación 2008 don Eulalio Ferrer es y será siempre parte de la cultura publicitaria aquí en Estatus en Estatus de la Comunicación 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 Gracias.